Los Rieleros del Norte Los Rieleros del Norte Te quiero mucho Y el de Eclipse Presenta Viernes 8 de Marzo En Eclipse Convention Center El baile a su pasión de la música de saxofón Que gana Los Rieleros del Norte Los Rieleros del Norte Voy a llorar por ti cariño Los Rieleros del Norte Que te quise mucho Este viernes 8 de Marzo En Eclipse Convention Center Los Rieleros del Norte Presentando su nuevo disco Conjunto a Zabache Conjunto a Zabache Y los hijos de los Rieleros La Furia del Bravo Este viernes 8 de Marzo En Eclipse Convention Center de Memphis Compra ya tus boletos En el Bucanas Restaurant Y el de Eclipse En Cora Y lugares de costumbre Invita a Los Santos Boots Y Mediódico La Raza Informaciones 901-14-69-79 901-14-69-79 ¡Va bien!